Estás en Alerta Spoiler. Estás en Alerta Spoiler. Te vamos a contar todo. Ustedes eran los docentes que querían que se abran las escuelas. Sí, en realidad no es solo que se abran las escuelas. Empezó en Rosario, pero es de toda la provincia de Santa Fe. Tenemos personería jurídica y dentro de la comisión directiva hay integrantes de otras localidades de Santa Fe. Y también estamos ampliando ahora filiales a La Pampa, Chaco y Buenos Aires. Así que no es solo Rosarina. Éramos los docentes que necesitábamos que se haga algo. Y que nos escucharan a nosotros y a los estudiantes, que muchas veces son los que no tienen voz, y padres que no tienen recursos. Porque bueno, sí se formó también una agrupación de padres que tenían muy en claro que los chicos tenían que estar estudiando. Pero tenemos nosotros en Rosario una población muy grande de familias en condiciones vulnerables donde la educación no es prioridad. Pero que cuando va pasando el tiempo en la vida de ese chico y de ese adolescente, si no pudo transitar la escolaridad como corresponde, en realidad nada de lo que vos creías que era prioridad lo vas a poder hacer. Entonces era focalizarnos en nuestros estudiantes. Nosotros en la pandemia teníamos por parte de los gremios cero respaldo a los que queríamos acercarnos a los chicos. Y sí tenían mucho apoyo aquellos docentes que decían no quiero ni prender la cámara del Zoom porque muestro la intimidad de mi casa. Si te pones en una pared blanca no estás mostrando ninguna intimidad de tu casa y te estás acercando a tus estudiantes. Entonces éramos los docentes que queríamos que se hiciera algo. Obviamente que hubo un momento, sobre todo en los primeros meses, de mucho miedo y que no se sabía cómo se iba a manejar. No podíamos hacernos los locos y contradecir cualquier cosa. Pero en octubre, noviembre, acá no habíamos tenido casos. Se empezaban a abrir los clubes. De la mano de Pablo Hapkin y de María Eugenia Schmuck, los clubes se pudieron abrir pero no se hizo nada por las escuelas. Entonces, bueno, alguien tenía que levantar la voz. Empezamos siendo los docentes que generalmente en estas cosas estamos callados. Los reclamos siempre van para el lado de las paritarias o de alguna condición laboral, pero nunca pensando en el derecho del chico. Bueno, nosotros queríamos trabajar como dice la Constitución que podemos trabajar y queríamos que el chico aprenda porque es un derecho de ellos. En ese contexto nos formamos y cuando fue pasando el tema pandemia, decidimos constituirnos como asociación civil para que el espacio no quedara solo en el reclamo de apertura de escuelas, sino que se crezca y se fortalezca como un lugar donde el docente apoya a la educación. Hemos presentado proyectos a instituciones educativas, al Ministerio de Educación, hemos presentado reclamos, sobre todo con estos cambios pedagógicos y de aprobación que no fueron escuchados pero que nosotros los tenemos ahí ingresados y que es la manera también de hacer participación ciudadana, ¿no? Estás en Alerta Spoiler Estás en Alerta Spoiler Te vamos a contar todo